Fastidiados de tantas promesas falsas por parte de la Secretaría de Obras Públicas en el Estado, el delegado del poblado Santa Gertrudis, Ruperto Soso Ojeda, lanzó un plazo de 30 días hábiles para que el gobierno del Estado emita un informe acerca de la obra de 300 pueblos que una constructora dejó inconclusa desde el 2018. En entrevista con la autoridad comunal, advirtió que si en estos 30 días ninguna dependencia de gobierno o bien constructora emite información de la obra inconclusa, estarían desmantelando el kiosco porque representa un peligro para los niños y las familias que desean disfrutar de los espacios. El señor Conrado, sabemos extraoficialmente que es el encargado de nuevo para retomar este tipo de trabajos, pero pues le hacemos un llamado que tome en cuenta la población y que se llegue a con nosotros y nos explique o nos dé una esperanza para que el poblado vuelva a recuperar lo que era antes porque desafortunadamente en lugar de embellecer el poblado lo desgraciaron en su totalidad porque las calles quedaron rotas y la verdad la comunidad está completamente destrozada tanto en calles, en parques y sobre todo el embanquetado que involucra alumnos que transitan en ese tramo. Tienen andamios, tienen cimbra, tienen todo lo que quedó a medias en ese kiosco, es un riesgo tremendo para los niños. Entonces si nosotros en 30 días no tenemos alguien que llegue y nos diga que se va a proceder a continuar con las obras, vamos a desmantelar lo que tiene ese kiosco porque es un riesgo tremendo para, no tanto para como los niños como para la comunidad en concreto. Recordó que desde diciembre del 2018 debió haber sido entregada la obra y sin embargo no se concluyó y la empresa ejecutora simplemente abandonó. Nadie nos define nada, pero si sabemos a ciencia cierta que ya se autorizó a hacer ese mismo trabajo en el poblado de Candelaria, entonces no entendemos la incongruencia de que cómo pueden iniciar una obra en otra población y dejar inconcluso Santa Gertrudis y Chunguco. Pero pues qué bueno que nos dan la oportunidad para comentarlo. Nadie nos da ciencia cierta qué dependencia se va a hacer cargo o un nombre en particular para poder ir a verlo o alguien que ocupe un cargo que nos diga, vayan y platiquen con esa persona y expliquen la inconformidad de lo que está pasando en su poblado. Hasta ahora ninguna de los niveles de gobierno, tanto municipal como estatal, se han acercado a la población para decirnos qué pasó. Expuesto a lo anterior y hartos de ser sumisos al olvido, han lanzado la advertencia a la Secretaría de Obras Públicas en la entidad para que vaya tomando cartas sobre el asunto. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.